muy buenas bienvenidos a mi canal un día más bien hoy he pensado traeros un vídeo yo bueno va a ser en dos partes de productos locos que a mí me funcionan súper bien tanto de cosmética como de maquillaje productos que realmente yo estoy utilizando que yo os puedo recomendar porque muchos ya están prácticamente a las últimas y tengo una opinión formada sobre ellos y que creo que es interesante porque no todos tenemos la capacidad económica de gastarnos en productos de alta gama que cuestan carísimos que sí que serán y funcionarán genial pero que nuestro bolsillo no se lo puede permitir así que voy a empezar con el vídeo y lo primero que os voy a enseñar son los productos tanto de pelo de cuerpo y de cara tratamiento de cara así que si os interesa quedaros porque os voy a pasar por el tema del desmaquillado porque son solamente tres productos y creo que son tres puntos bastante interesantes uno es muy conocido otros dos están cogiendo bastante fama últimamente y el más conocido de todos es el agua micelar de garnier creo que cantidad de precio es un producto que está súper bien yo la cogí en primor por tres euros con noventa y nueve trae cuatrocientos mililitros y se supone que es para todo tipo de pieles que desmaquilla limpia y tonifica yo lo utilizo básicamente para antes de maquillarme lo utilizo simplemente para quitarme la suciedad que se me haya podido acumular por si me he levantado me he limpiado la cara y me voy a maquillar al mediodía posiblemente para retirarme esa poca suciedad que se haya podido acumular y también utilizo pues si por ejemplo los productos que he estado utilizando hasta ahora que sabéis que odio que es el gel de sephora y el aceite es maquillante de sensilis que ya os he hablado de ellos en el último vídeo de productos decepcionantes que me voy del tema es para retirar pues por cualquier resto que me haya podido quedar sobre todo en los ojos de máscara de pestañas etcétera etcétera así que pues la la verdad es que por el precio está súper bien también he oído muy buenas críticas de la de bypass la de bypass todavía no la he la quiero comprar pero como todavía tengo esta la tengo ya desde hace bastante tiempo unos seis meses y la verdad es que aún me queda me queda producto me gusta muchísimo olé no huele a nada especial pero la verdad es que cantidad precio y calidad no tiene nada que envidiar a ninguna de otra de alta gama así que súper recomendada la mayoría ya la conocéis pero por si alguien no la había visto nunca pues que yo la recomiendo muchísimo funciona lo siguiente que os quiero enseñar que tengo que haceros una review pero tengo antes otra que todavía creo que es más interesante y es el desmaquillante de nivea bajo la ducha este es el de piel normal con vitamina e son 150 mililitros y funciona básicamente pues con la piel totalmente totalmente seca sin ningún tipo de agua ni haber utilizado otro producto echamos una cantidad en la palma a la mano lo restregamos bien y la utiliza y la masajeamos por todo el rostro a continuación nos metemos a la ducha con y nos duchamos con agua tibia y la verdad es que elimina bastante bastante bien lo que es tanto base de maquillaje como las sombras como la máscara de pestañas sí que le cuesta un poquito más de hecho ellos recomiendan que para máscaras de pestañas muy resistentes repetir la aplicación o usar mi bea desmaquilla que tiene su desmaquillador sí que es verdad que si lo utilizas por segunda vez la verdad es que la elimina completamente creo recordar que me costó en el campo unos 4 euros así que la verdad es que está bastante bien y a mí me está gustando muchísimo yo he ido gente que ha probado una muestra y que no le gustaba que me decía que no eliminaba nada el maquillaje a mí sí que me lo elimina desmaquillante perfectamente sí que es verdad que la máscara de pestañas pues cuesta un poquito más pero le cuesta tanto a bifásicos como a aguas miserables como a veces desmaquillantes es un producto que siempre cuesta un poquito más pero la verdad es que el resto lo elimina super bien y por el precio está muy bien os lo recomiendo y os haré la review sobre cómo cómo funciona así que también muy recomendado y el último producto desmaquillante que os voy a enseñar es un producto que también lo viste en el último vídeo de primor y que hoy os voy a hacer la la review para que veáis cómo es cómo desmaquilla y es el guante desmaquillante de la marca derma es bien dice que elimina completamente todo el maquillaje incluso de máscaras de pestañas a ver este producto yo ya lo he utilizado una vez para ver cómo funcionaba dice que simplemente hay que mojar el guante con agua tibia y frotar solamente sobre el rostro para quitar todo el maquillaje la verdad es que yo he utilizado una vez y elimina muy muy bien el maquillaje os enseño el producto porque estoy aquí cascando y os lo enseño pues eso que es este guante de microfíbaros la verdad es que elimina súper bien el maquillaje simplemente hay que mojarlo humedecerlo y pasártelo por el rostro la verdad es que os voy a grabar la review como os había dicho hoy con este maquillaje que es un maquillaje bastante potente así que pues nada que también me gusta muchísimo me costó un euro y medio yo cuando me lo compré no se lo vi a a nadie y ahora la verdad es que ya por lo que me habéis comentado alguna de vosotras estoy totalmente agotado en la web no me extraña porque por el precio está súper bien y en comparación con el de Sephora que vale 20 euros este vale un euro y medio la verdad es que funciona muy muy bien os lo recomiendo más a pelo y lo primero que os voy a enseñar y que también es súper conocido y que la verdad es que funciona bastante bien y en este caso es el champú en seco de a ti este este es el oriental que huele huele genial me encanta como huele me costó 3 euros con 75 en primor y la verdad ya sabéis cómo funciona este producto no me voy a extender cómo funciona porque hay cantidad de reviews cantidad de gente que habla sobre sobre este producto a mí me gusta muchísimo porque lo que es la zona del fresquillo yo me lo estoy todavía tocando y quitándome lo de la cara y me lo suena en sucia bastante el resto del pelo me dura bastante bien sin ningún tipo de problemas limpio dos tres días pero sí que el flequillo es que yo estoy todavía tocándomelo entonces simplemente al día siguiente si me lo lavo un lunes el martes ya lo tengo el flequillo sucio así que para evitar tenerme que lavar el pelo tan a menudo pues lo utilice la verdad es que es un producto que me gusta bastante si que hay que utilizarlo bastante distancia y si que hay que masajear luego bastante bien porque deja bastante bastante residuo pero si tú luego te lo masajeas bien se quita completamente 100% recomendado he oído que el de Clorane es impresionante pero el de Clorane es que es muy caro y este por 3,75 lo hace en su función perfectamente así que también es otro producto que os recomiendo lo siguiente que os voy a recomendar son dos champús y uno de ellos no lo tengo pero os voy a enseñar el que utiliza mi novio porque es de la misma marca y son los champús de Herbal es una marca que se fabrica en España concretamente en Barcelona y además no testa en animales para las chicas que no os gusten productos que sean cruelty free o libres de cloraleza animal estos champús funcionan súper bien son 100% extractos naturales sin colorantes ni parabenos además también suele llevar filtro solar y es un champús sin siliconas este en este caso es el de control de la anticaída que es el que normalmente utiliza siempre mi novio trae 500 mililitros y su precio suele rondar los 2,95 euros en Primor sí que ha habido en sitios como en Clorane que lo he visto a 4 euros casi 5 es un champú que funciona súper bien deja el pelo súper limpio y no la pelmaza para nada ya sabéis que yo normalmente utilizo el Herbal si el Herbal está dando esta marca cual va a ser si no el SOS Total Repair que además lleva filtro solar y es de 750 mililitros este es de 500 y la verdad es que yo os lo recomiendo muchísimo funcionan súper bien como como decía no apenas en el pelo no lo dejan nada lo siento limpia genial el pelo y son champús 100% recomendados estáis hartas de vermelos pero como son recomendados low cost pues yo os lo recomiendo que funcionan el siguiente champú que os voy a enseñar que lo he descubierto hace poco y en este caso es el champú de Sagem Cosmetics este es el Protein es un champú con proteínas este no es es un champú con siliconas ya os lo digo trae 500 mililitros y me costó 5,99 no es el champú más barato del mundo pero tampoco es un champú que sea excesivamente caro funciona genial aun hacer con siliconas no me deja el pelo nada apelmazado me lo deja bastante suelto me lo deja súper brillante la verdad es que este producto es de 10 el olor ya sabéis que no me que no me motiva especialmente huele a producto de peluquería con un toque de protector solar es bastante bastante raro la sensación no sé si es si salen cosméticos en animales o no no lo tengo ni idea por si no lo sé y me lo decís abajo me lo decís abajo en comentarios porque por aquí no encuentro absolutamente nada también es una marca española también está hecha en Barcelona y la verdad es que me gusta muchísimo funciona y por último de cabello lo que os enseño es el protector que sabéis que me encanta es ser un protector del calor y es este de la marca Argan Oil esto huele increíblemente bien huele genial es que me encanta me encanta el olor huele genial no sé describir olores como os digo es un entre sus componentes utiliza el aceite de morocanol y el aceite de argán así que es súper hidratante trae 150 ml me costó un euro euro y medio en primor y ya es el segundo bote que utilizo me encanta me funciona súper bien me hidrata las puntas que a la vez me las protege así que es un producto dos en uno yo siempre utilizo antes de alisarme el pelo como veis lo llevo ya bastante agastado y sin ninguna duda cuando se me termine voy a volver a repetir con él porque funciona súper bien y no apelmaza el pelo no me lo deja nada grasiento ni apelmazado y la verdad es que os lo recomiendo muchísimo como veis casi todo lo que os estoy enseñando es de venta en primor porque es donde encuentro los productos más baratos la atención al cliente de primor en cuanto a tiendas deja muchísimo que desear pero yo compro en siempre en la web así que este os lo recomiendo muchísimo porque funciona hace tratamiento de cuerpo y lo único que os voy a enseñar de cuerpo es que me tiene completamente y absolutamente enamorada es el exfoliante corporal de la marca hormona de los sweet cream este es el que huele exactamente igual que el petro rosem es que me entran ganas de comérmelo os enseño como es la textura es una textura así como tipo crema con un ángulo bastante fino pero la verdad es que rasca súper bien ay me pega el día oliendo el serum de Arganoy y esto es que huele exactamente igual cada vez que me lo echo en la ducha es que me entran ganas de coger una cuchara y comérmelo su precio creo que eran 2,99 la última vez que lo miré trae 225 mililitros y la verdad es que a mi me gusta muchísimo como exfoliar como ya os he comentado alguna vez a mi los exfoliantes me gustan con el granulo finito pero que exfolie bien me dicen que no, los ramos de esfoliar me da la sensación de que no me terminan de exfoliar bien la piel así que prefiero este tipo de exfoliantes y la verdad es que repetiré una y mil veces porque me gusta muchísimo aunque si que quiero probar los de Trist la gama esta tradicional que me han dicho también que son geniales pero este sin ninguna duda para invierno cuando lo termine volveré a repetir cuando va a ser verano lo volveré a repetir porque es que me flipa este exfoliante así que otro recomendado lo siguiente que os enseño que no se muy bien donde ubicarlo pero creo que lo utilizo para muchísimas cosas y es el aceite de almendras dulces del iplus su precio creo recordar que andaba a subir unos 4,05 euros o sea que no llega a productos que sean más de 10 lo tengo ya bastante gastado lo utilizo tanto para las pestañas a modo de serum que me graté en profundidad las pestañas lo utilizo cuando me noto que la piel la tengo bastante seca mezclando unos fotitas con la crema de noche lo utilizo también cuando me noto, cuando me despilo y la piel se me irrita bastante de la del piano con cuchilla lo utilizo también, me la aplico por todas las piernas y la verdad es que me calma muchísimo la verdad es que es un producto que cunde barbaridad porque cunde barbaridad, trae 150 ml y la verdad es que está 100% recomendado también también voy a deciros que lo utilizo como mascarilla de pelo, juntándolo con alguna mascarilla que no me guste en exceso o que no me hidrate lo suficiente, lo utilizo a modo de mascarilla de pre lavado y la verdad es que me encanta quiero probar también algún otro tipo de aceite como el de morocano y que lo tengo fichado pero que lo venden al campo o el de coco que ya lo utilicé en su día y la verdad es que me fue bastante bastante bien pero sin ninguna duda, si queréis darle mucho brillo al pelo, yo lo utilizo con un acondicionador para pelos secos y un chorrín de este producto y la verdad es que ese día me noto el pelo súper brillante sin nada por mazarlo o nada, es que funciona súper súper bien y muy recomendado yo ahora si paso a tratamiento de cara y lo primero que os quiero enseñar es un gel que yo me lo cogí pensando que no iba a funcionar nada bien y la verdad es que estoy encantada con el y voy a volver a repetir y es este de la marca Barna Siarpova, ese de ahí que creo que lo estoy viendo perfectamente me costó un euro y medio, un euro y medio, 1,99 en primor, trae 120 mililitros y es un gel antibacterial con azufre, la verdad es que funciona súper bien desde que estoy utilizando este producto he notado que si me ha reducido bastante bastante el tema del acné, sobre todo en la zona de la barbilla o vemos mi grano debajo de mi gulag y la verdad es que me gusta muchísimo, funciona súper bien, a mi me huele a Coca-Cola, a sucio Coca-Cola tiene una textura bastante bastante grande, no sé si ahí la podréis ver si no como me hiciste en las últimas, tiene este tipo de textura, la verdad no es un gel que haga muchísima, muchísima espuma si gustan los geles de limpieza que te haga bastante este, no lo hace, pero sí que te deja la piel limpia pero sin sentirla totalmente resecada como me pasa con algún otro producto y la verdad es que por el precio está súper bien, sé que está el bote más grande que creo que es el siguiente que me compraré que ahora mismo no recuerdo cuánto vale, pero la verdad es que si sufrís de acné hormonal no tenéis un problema realmente de acné, si os pasa como a mi que os sale simplemente acné hormonal sobre todo cuando os va a venir la regla, yo os lo recomiendo muchísimo, funciona muy muy bien y ya os digo que voy a volver a repetir con él porque ahora es que limpia bastante bien y me está controlando muchísimo el tema del acné a una mascarilla y en este caso es una mascarilla que a mi también me gusta muchísimo en su día me gusta muchísimo, sí que es verdad que la mascarilla desde fuera la ha desbancado pero si no es que ha gastado mucho precio esta funciona muy bien y es esta mascarilla de arcilla purificante de Evoludel Paris pues eso, que por el precio la verdad es que una mascarilla que está bastante bien limpia bastante bien en profundidad no llega a ser como la de Sephora pero si no os queréis gastar muchísimo dinero en un producto porque no os lo podéis permitir como suele pasar o simplemente, simplemente no os da la gana gastaros mucho dinero en una mascarilla pues la verdad es que esta va a estar bastante bien hunde bastante porque trae 150ml y la verdad es que a mi me estaba funcionando súper bien hasta que claro descubrí la de Sephora y la de Sephora pues la verdad es que esa limpia que da gusto pues así te descuidas te seca la cara completamente así que la verdad es que con el precio esta súper bien y también es muy recomendada sigo utilizándola, de hecho la utilizo entre semana y en fin de semana utilizo la de Sephora pero la verdad es que para quitar la suciedad la verdad es que funciona bastante bastante bien lo siguiente que os enseño es un producto que últimamente estoy dando muchísima caña como veis me ha salido un grano bastante importante justamente debajo del lunar y este gel secante de la marca Bele de la marca Eroski es un gel secante a base de ácido salicílico si no me equivoco si, quiero recordar que era eso, vale es un geletillo transparente no se si se verá ahí, creo que no se ve esta, ahí vale, la verdad es que seca bastante bastante bien el grano normalmente a mi este grano me suele durar como unos 5 días y porque es un grano interno no es un grano... es exterior se diría como... bueno es un grano interno es un comedón se llama, creo recordar si no se si me corresis abajo y la verdad es que me lo seca bastante bien no es la primera vez que me sale este tipo de grano y si os preguntáis el dermatólogo me ha dicho que no hay ningún problema que no es que tenga la peca más simplemente es que como tengo pelos en la... en el lunar pues muchas veces se me pueden enquistar o me... vamos, que me salen granos ahí debajo pero que me he informado simplemente me ha dicho que cuando eso que me limpie... que me lo limpie bien que... y que le ponga un gel un poco secante porque es que no es problema de la... de la peca sino pues eso, que me salen granos debajo interno que vamos a hacer ya la que es granosa es granosa para todo hasta para las pecas en fin, que me desvío que funciona bastante bien como os decía a mi esta grana no suele durar unos 5 días cuando me... cuando me sale y con esto lo reduzco a 3 a ver, no es el gel secante... que más rápido funcione pero que la verdad es que para protegerlo y para que no se tiene más de grasa sobre todo si os maquilláis la verdad es que está... está bastante bien yo sobre todo lo utilizo porque se utiliza debajo de la base de maquillaje o encima de la base de maquillaje yo suelo utilizarlo siempre debajo de la base de maquillaje para que me lo proteja y no me lo infectee más así que... 100% recomendado creo que me costó sobre unos 3-4 euros no... si no recuerdo mal y desde la línea ya que se me olvidaba deciroslo ¿vale? y la verdad es que funciona... lo siguiente que os enseño es un tónico que a ver... no es el tónico más inteligente del mundo ni el que mejor funcione pero la verdad es que para limpieza diaria a mi me está gustando y la verdad es que funciona bastante bien y es el tónico de la marca ByFast este trae 500ml y creo que os recordad que su precio era 1,99 o 2,99 en Primor la verdad es que cunde muchísimo huelen bastante bien huele bastante bien no es un olor que sea para nada malo está hecho a base de agua de rosas así que si nos gusta el olor a rosas huir de él se supone que es para todo tipo de pieles como os digo no es un tónico astringente simplemente es un tónico para... yo utilizo simplemente para regular el peso si tenéis la piel muy 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 grasa este tónico igual no os gusta por eso porque no es un tónico astringente y la verdad es que para limpieza diaria está bastante bien así que también os lo recomiendo muchísimo porque por el precio ya de los dos últimos productos que llevo aquí interrupciones de la terra interrupciones de dinero llevo 28 minutos a ver como corto yo este vídeo y os enseño los dos últimos productos que es una crema y un contorno de ajo en este caso os enseño que es la crema que va junto con el gel que os enseño a continuación donde va a darse al color bueno es la crema que acompaña es una crema matificante y también es activaterial y según decía la crema bueno el fabricante es que es altamente dilatante y es verdad tiene esta pinta no es una... es una cremita bastante bastante ligera pero sí que es verdad no sé si se puede apreciar que con el contacto con la mano se convierte totalmente transparente la verdad es que hidrata muchísimo huele bastante bien no huele también como huele el gel pero la verdad es que huele bastante bien es una crema... bueno no sé si os he enseñado que está ya en las últimas lo vais a ver en el último vídeo de productos terminados en el siguiente, perdón y la verdad es que yo me la compré para utilizarla antes de la base de maquillaje porque era matificante pero sí que es verdad que tarda aún bastante en absorberse la crema así que la he estado utilizando por las noches ya que ponía que era ultra hidratante aun para ser para pieles grasas y la verdad es que para por la noche me ha gustado bastante me levantaba con la piel súper hidratada no me levantaba nada para nada me asienta y la verdad es que me ha gustado muchísimo y sin ninguna duda cuando haga perdida primor repetiré con ella porque la verdad es que funciona y lo último que os voy a enseñar es el contorno de ojos que estoy utilizando habitualmente y es el contorno de ojos de ByFast el Q10 trae 20 mililitros creo recordar que su precio era también de 1, 2 euros o 3 la crema nos he dicho creo que valía 2,99 y la verdad es que el contorno de ojos este es el aspecto que tiene espero que lo podáis apreciar perfectamente es una textura así pues tipo a la cremita que os he enseñado antes un poquito más untuosa la verdad es que hidrata bastante bien me deja el ojo bastante bastante hidratado yo los utilizo sobre todo por las noches para echármelo en todo el párpado sobre todo en la zona de la ojera no es un contorno que reduzca que reduzca bolsas ni que quite el morado de las ojeras pero la verdad es que me gusta muchísimo porque me hidrata y la verdad es que por el precio que tiene está súper bien hidrata muy bien también deciros que mi ojo es un ojo normal ni es seco ni el raso así que a mi este me es suficiente si tenéis el el párpado bastante seco o el ojo bastante seco igual se os queda un pelín corto pero de todas maneras la verdad es que por el precio de verdad genial me funciona más pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que es así ya sabéis como siempre que le deis a like que eso me anima a seguir más vídeos que si tenéis algún otro tipo de recomendación de ojera pues todo os funcione bien que me lo dejéis abajo en comentarios y yo estaré encantada de de apuntármelo y la siguiente vez que necesito reponer algo pues probarlo que nada más que me despido que me gracias por estar ahí como siempre que os agradezco muchísimo el apoyo que me dais y que que nada más que me dejo enrollar que llevo aquí y medio hora hablando y que nos vemos en el siguiente vídeo un beso a cada vez chao chau chau